¿Cómo se puede resolver el problema de convivencia? Yo creo que es un error intentar solucionar un problema de convivencia a través del Poder Judicial. Si bien es cierto que hay unas normas que cumplir y que la Constitución es el eje central de la convivencia, creo que una de las cosas más maravillosas de la democracia es que la democracia es capaz de dar el brazo a torcer a cambio de un bien común mayor. Yo prefiero siempre la política, la negociación, que la vía judicial. Esta del PP con Vox en Barcelona están en su derecho porque soy partidario de la libertad de expresión y van a expresar una idea que yo no estoy de acuerdo pero que es en la convivencia democrática. Mirándolo desde el punto de vista político, lo veo menos como un interés de que se haga justicia como directamente un interés electoralista de boicotear una posible investidura de Sánchez y una repetición del gobierno de coalición. Todos los presidentes de la democracia que ahora se están oponiendo a una supuesta amnistía, a ese no preventivo que están haciendo, desde Felipe González hasta Aznar y Rajoy, han amnistiado a un montón de gente y han amnistiado a personas por evasión fiscal, han amnistiado a personas que se han enriquecido ilícitamente, hablan de la amnistía en general como casi un pecado capital contra la democracia cuando ellos han amnistiado a empresarios, a gente de la banca y no han puesto el grito en el cielo. La reacción de la derecha me parece como de niño caprichoso que ha hecho una mala elección, una elección que no le conviene y que cuando el otro sale beneficiado porque hace una elección correcta, le agarra la pataleta y empieza a dar patadas en el piso y a querer romperlo todo. Hoy por hoy le llamamos sátira a la opinión política expresada con códigos humorísticos y satíricos. La polarización hace que sea muy difícil ejercer la crítica a la propia izquierda desde la propia izquierda porque como enseguida se te caracteriza como si estás criticando ya no eres de los nuestros, te ponen en el polo opuesto. Es complicado porque eso puede también llevarte a una autocensura que creo que no es buena. El problema de la polarización que convierte las ideas en ideología y la fosiliza. No me gusta la polarización, preferiría que haya grises matices y que podamos aceptar lo que en matemáticas se llama la lógica difusa. Pedro Sánchez lo veo como un deportista competitivo. Y de ese tipo de deportistas que incluso teniendo el partido en contra son capaces de en un último esfuerzo darle vuelta al resultado y terminar ganando. Es como un culebrón al revés, si en el culebrón pierdes, pierdes, pierdes y luego ganas, él ganó, ganó, ganó y terminó perdiendo. Así que me parece básicamente de una torpeza política inédita. Lo que no podemos caer es que por su torpeza política nos dé penica. Me parece una populista irresponsable, irresponsable. Me parece que por ambición de poder y por un grupo de comunicación que tiene bastante, a mi modo de ver, bastante perverso, como Miguel Ángel Rodríguez, lo digo directamente, me parece que está cayendo en un populismo absolutamente irresponsable. Abascal me parece un cara dura, básicamente, un cara dura. Un cara dura que, Vox en general, me parece que han venido a forrarse a través del Estado con el discurso de que el Estado es el culpable. Esto se ha visto ahora con un traspaso de millones de euros a una fundación que preside Santiago Abascal. Me parecen, básicamente, caraduras que están ahí para subir económicamente en la pirámide social. Yolanda Díaz me parece una política muy hábil, que ha demostrado ser una muy buena negociadora porque ha logrado cosas bastante inéditas como poner de acuerdo a sindicatos y patronal. Y ha logrado cambiar la dinámica pidiendo o intentando implementar las mismas políticas que se pedía desde la indignación, pero desde cierto discurso esperanzador o alegre. Creo que en el caso de Puigdemont sí que tiene algo que él mismo se ve como mesías. Y eso es peligroso porque los iluminados nunca saben si sus decisiones van a ser racionales o si van a ser producto de esa iluminación. Felipe VI, yo claro, soy republicano y estoy en contra de la monarquía. Me parece una institución caduca que ojalá en no demasiado tiempo termine desapareciendo. Por un lado, creo que sí que la capacidad de negociación que tiene el gobierno de coalición es grande y que podrían llegar a lograrlo. Pero por otro lado, también el problema del bloque independentista catalán es que si pide cosas imposibles, está boicoteando cualquier tipo de negociación. Tengo una pequeña esperanza de que creo que sí que pueda llegar a haber un pacto y una repetición del gobierno de coalición. Creo que el gran error ha sido de parte de la prensa que tituló Feijó sale ganador en las urnas. No, Feijó salió el más votado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.